Hola compas, ¿cómo están? Desde sustos a reporteros, a situaciones inapropiadas, en este día te traigo enormes descuidos de la televisión con animales. Y no olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Comentando las acciones a tomar con el jaguar, nadie pensó que este se pondría algo juguetón con el corresponsal. Tiger será trasladado al cabildo verde en Sabana de Torres, en donde se le hará seguimiento a su proceso. En el Magdalena Medio, Wilson Lozano, Noticias Caracol. Contra todo pronóstico, cuando vas a documentar al aire a un rinoceronte, lo que esperarías es la hostilidad del animal, pero nunca una gran flatulencia. Dicen que perro que ladra no muerde. Entonces, perro que no ladra, ¿sí muerde? Y Bruno está así ahora. Necesita que alguien lo adopte, pero yo les voy a contar la historia, porque los vecinos le salvaron la vida a un perro que algunos dicen que es un asesino. Mira cómo está. ¡Ay no, mi amor! No, a ver, no pasa nada. No, a ver. Bueno. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver qué pasa con Bruno. Mostrar a las personas lo adorable que pueden ser los animales salvajes. A veces pueden no salir como pensabas. And even for millions of other species home hangs in the balance. Human actions are destroying habitats, decimating our entire ecosystem and disrupting the circle of life. And with the rise in drought cases, it is up to us to be guardians of our own natural world, save our wild species and provide a home. Presentando la noticia en vivo, la periodista fue interrumpida por un perrito cariñosito. Presentando la noticia en vivo, la noticia en vivo, la noticia en vivo. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Valendo três, dos! Tô querendo cruzar con me! ¡Ah! ¡Oh, Es el puto amor o no? Quien dijo que solo los perros pueden interrumpir en la calle Este menino quiso hacer quedar bien a la raza Y también agarró un cojudo Digo, un reportero que molestaba Dino da Silva de 20 años de edad Ella fue presa Mostra aquí, mostra aquí, mostra aquí Ahora mi fila está sujito, ¿ví? Ave María Este es preto, pero está cinza Da poeira Da No hay ciencia en ordeñar una cabra Pero si eres novato en esto, no es buena idea que lo pases en vivo Pues no sabes si algo chusco va a suceder You guys, are you prepared for the beauty that is Allie McKay milking a goat? Oh, he flinched, she flinched Oh, I'll take care of her Okay, okay It's a her Okay, okay, she's not going to be like another person Oh my gosh, okay Well, where do I come? Oh, are you hands cold? Sugar, be a good girl I made it Oh, she worked them up, worked them up Every goat farmer out there that thinks And every ex-boyfriend You know, maybe she could know if a goat Because it didn't work well Oh Oh, Mark No, he didn't say that You told me why Nothing I guess I'm sorry Esos secretos entre colegas que hace reír a la audiencia So right now the performance goes until mid-May But depending on the demand Depending on the demand, guys We could, uh, we could see the show Oh, look at that love I'm looking into your eyes You're very beautiful You're not paying enough attention Tell me everything I'm the horse whisperer I have a question for him Well, listen, you guys can check out Oh, my gosh, he's got my IFB Informando sobre la inundación Un cachorro, literalmente, se carga la cámara al aire Y onten a agua también llegó a atingir Esa rua aquí Que estaba en un nivel muy alto ¿Qué haces? ¡Mafina! ¡Cachorro, se va a gore! ¡Oh, mi amor! ¡Ahora, mi amor! ¡Aaah! 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 Por más heredad que te pidan en el reporte Mufailasi en vivo Aria reira cualquiera Trump hapa Afrika Ilikuwa ni hususan kusu Ubora Au kusayidia Watoto Afrika ¡Aaah! Aria afrika Asaha Watoto Wandobu Pets this morning From the San Antonio Humane Society I have Thistle Now he's a Rottweiler And Shepard mix He is so cute Yeah, he looks a little Drumpy though And he's peed all over me Oh no One of those days It was bound to happen He said really pee on your jacket Yeah Oh, poor Matt Oh, okay You know what? It makes for a good live television Yeah, this is one that's gonna Probably play on YouTube Over and over Anchor gets peed on When the reporters think It's a good idea To put the galgos in the picture They're these inconveniences I was just really anticipating A winter wonderland And I got it I love the snow And he is not happy But he's all warm in his jacket And what about you, Gavin? What do you like? He's here with a little dog What's his name? I got it He got it With a pig Oh, yeah He's a little dog He's a little dog He's not just having a desire He's got to have Money, time extra Energy Space And a lot of patience The answer is impredecible Of the animals Is a factor of risk In the live transmissions But it's a good answer To be honest A who doesn't seem More entertaining A program with them If you liked this video Don't forget to leave a like Y suscríbete a esto Y a mi segundo canal Alex Legacy Donde subo contenido exclusivo Así que nos vemos ahí Un abrazo Y hasta la próxima Máh pper